Deseo que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ven chingar tu abuela Y también a tu madre Perdón señor cura Si hablo obscenidades Tengo de cabeza A San Martín de Morres Porque quiero verte Que sufras, que llores Estando enojado Soy cabrón y medio Y aunque ande clavado Me desclavo nuevo Para mi fortuna Tú eres la número 20 Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa Gente batallosa Que nunca falta Para mi fortuna Tú eres la número 20 Divertida nunca Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto El desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona El desgraciada Y no me duele tanto El desgraciado Gracias por ver el video.